Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Fernando Hinojosa y hoy te quiero platicar de un artículo que leí muy interesante de Dan Sullivan, quien Dan Sullivan es el coach personal de Peter Diamandis y Peter es coach personal de Elon Musk. Mira, él habla sobre este artículo de los cinco pasos básicos que él considera y utiliza todos los días para tener días más productivos. El primer paso que utiliza es haz aquello que amas y eres grande en ello, es decir, que aplicas todos tus talentos. El segundo, que en todo lo que hagas tengas un sentido de propósito, desarrollando una mentalidad con una intención más allá de. El tercer punto es que delegues tu agenda, que una cosa muy importante es que contrates a un asistente personal que te ayude a que no te distraigas en lo más relevante y donde tengas más impacto. El cuarto punto natural es roteate de gente que te va a apoyar, de la mejor gente, ¿sí? Y aquellos que te van a hacer una palanca para que puedas conseguir cosas más veces X, con más éxito. Y el quinto es que te enfoques en resultados. Enfócate en los resultados con esas acciones que debes de estar realizando. Te sugiero muchísimo que leas el... descargues el artículo. Está muy interesante. Tiene lugares donde hay que escribir ahí cuál es la estrategia, cómo la puedes llegar a aplicar, las oportunidades que puedes tener y, por supuesto, qué acciones inmediatas puedes llegar a tener. Con estas cosas básicas, utilizándolo bien y en un orden, la probabilidad de que tengas un éxito en el 2022 va a ser mucho mejor. Por supuesto, terminar mejor el 2021. Como tanto el éxito como el fracaso se puede predecir. Si seguimos estas recetas básicas, ¿podríamos predecir que puedes tener un mejor futuro? Sí, yo creo que sí. Hay que aplicarlo de esa manera. Gracias y que pases un muy feliz día. Te deseo lo mejor. Bye.